Esto decía Gerdoman en Intratables sobre su vacunación. Diego, Pablo y la final de Canal y la radio, por supuesto, que las autoridades les agradezco mucho. Sabían que yo venía aquí a vacunarme, ¿por qué lo hice ahora? Por muchas razones. La primera y la única fundamental es porque a partir del lunes pasado el Estado de Florida habilitó la vacunación para aquellos que con la documentación correspondiente pudiesen tener más de 50 años, que en mi caso, que tengo 50 años. Ahí está, bueno, un poquito Fabián explicando. Les cuento que tuvo un poco una reacción como pasa con algunas vacunas. Estaba en cama, estaba con un poco de fiebre, está volviendo el fin de semana a Argentina y seguramente la semana que viene lo tendremos charlando más largo y tendido sobre este tema que provoca algún tipo de suspicacias sobre el tema de la vacunación. Bueno, que estamos todos esperando.